Las inscripciones siguen abiertas hasta el día 20 de enero, son los talleres que imparte el sistema Deep Saltillo que por cierto, este año estrena dos más. Para inscribirse se solicita el acta de nacimiento, la credencial de lector y un comprobante de domicilio. El costo depende de lo que arroje un estudio socioeconómico que se practica al interesado. Con la imagen de Marco Gamis para RSG Informo, Enrique Hurtado.